Y antes de iniciar con la presentación del PDM Canadá, como ya se familiarizaron con el PDM Bolivia, ¿qué podrían decir que es entonces el Plan de Desarrollo de Mercados? O sea, si a ustedes les preguntaran, ¿qué podría ser? En pocas palabras, ¿qué sería? Si a mí me preguntaran, sería un estudio de mercado, ¿no? Una herramienta de inteligencia comercial. ¿Y qué contiene? Información de mercado relacionado con el sector de comercio exterior. ¿Cuál es su objetivo? Promover el aprovechamiento de oportunidades comerciales identificadas. ¿Cuál es su finalidad? Coordinar actividades del sector para el desarrollo de mercados internacionales. Y una meta que está en el Plan Estratégico Nacional del Exportador 2025, es que a esa fecha, a ese año, se logren elaborar 50 planes de desarrollo de mercado, ¿no? ¿Y qué contiene la estructura de los PDMs? Porque los que les he mostrado son fragmentos de este documento, pero tenemos la información del país, política comercial, logística, análisis comercial por sector, incluso a veces por subsector o por categorías de productos, y la información adicional, ¿no? Que compete a ferias, oficinas, ustedes ya pueden apreciar, en información del país, pues, destaca entorno económico, la cultura de negocio, es decir, el perfil del empresario del país analizado, la política comercial, acuerdos comerciales. Es bueno saber también cuántos acuerdos comerciales tiene, porque es un modo de identificar qué tan abierto es para el tema del intercambio comercial, ¿no? Así como qué otras facilidades nos puedan dar. Compras públicas, regulaciones y procesos de importación, que normalmente esto, pues, lo obtenemos de los requisitos de acceso al mercado, la herramienta RAM que PROMPERÚ ha desarrollado, y en análisis comercial por sector, pues, de cierto modo, esto lo hacemos con una consultora en destino, ¿no? que es contratada por la oficina comercial del Perú, en el exterior, específicamente en La Paz, Bolivia, o en este caso, en Toronto, Canadá, ¿no? A la fecha se han publicado 16 PDMs, estos son los 16, y los últimos que se han publicado son Italia y Bolivia. Además de los planes de desarrollo de mercado, también tenemos los perfiles de producto, ¿no? Que forman parte de todo el paquete, pero si lo excluimos, no dejan de ser importantes, ¿no? Si separamos PDMs de perfiles, ambos son estudios, uno más enfocalizado al nivel macro, mercado y sector, y el otro más al nivel de productos, categoría de productos. Y está compuesto por cuatro secciones, el mercado, condiciones de acceso, comercialización e información adicional. A la fecha, tenemos 242 perfiles de productos, y pueden ver que la mayor cantidad compete a agronegocios, ¿no? Seguido de industrias de la vestimenta y productos pesqueros. Ahora veamos la estructura de las oportunidades comerciales, que ya los puede compartir a través del PDM Bolivia, y sus secciones son descripción del producto, consumidor, costos laborales y cadena de valor. Es una cadena de valor más que todo al nivel comercial, el último eslabón, ¿no? Que es lo que nos compete como sector. Ahora, las oportunidades comerciales, a la fecha tenemos 154, 133 publicados, cuatro ya elaborados, prontos a publicar y 17 en proceso. Y aquí también prevalece agronegocios, pero en América del Sur pueden ver que por región va cambiando, ¿no? Predomina industrias de la vestimenta en esa región, y en Europa es prácticamente todo agronegocios y algunas manufacturas diversas, ¿no? ¿Y dónde puedo o cómo puedo acceder a los PDM? ¿Es gratuito, tengo que pedir, no sé, enviar un correo institucional, un informe o por consulta? Pues no. En realidad es fácil, ¿no? Podemos ingresar a minsetour.gov.pe, deslizamos la barra hacia abajo y buscamos planes de desarrollo de mercado, ¿no? Y les damos en ingresar. Otra forma es a través de un explorador, de un buscador, como por ejemplo Google Chrome, van y colocan planes de desarrollo de mercado y directamente les va a salir, ¿no? Si es posible, colocan minsetour y para que sea exacta la búsqueda. Ahora, el desempeño exportador de Perú con Canadá. Entre el 2000 y el 2018, vean cómo va esta tendencia, ¿no? Este comportamiento. Y cómo fue muy importante el poder haber negociado, firmado el TLC Perú-Canadá, ¿no? Que entró en vigencia exclusivamente el 1 de agosto del 2009. De esa fecha en adelante, pues hubo un ascenso, ¿no? Que quizás tuvo su mayor, o mejor dicho, tuvo su mayor rendimiento o pico alto en el 2015, pero ya en el 2018, el año pasado, se está recuperando, ¿no? Y por qué hubo algún, en este caso, descenso, fue porque se dejó de exportar ciertos minerales, ¿no? Pero respecto a los productos no tradicionales, pues estos siempre se mantenieron en ascenso, a excepción del grano de cacao que ha disminuido, así como los espárragos frescos o refrigerados. Los principales sectores no tradicionales, como se aprecia, pues prevalece o es predominado por el sector agropecuario con el 59%, le sigue textil con el 15% y pesquero con el 14%, ¿no? Y en el Perú exportó más de 800 productos no tradicionales hacia Canadá en el 2018. Específicamente 823 de 845, que es el total. Para algunos productos como quinoa, palta, espárrago, Perú se consolidó como uno de los principales proveedores para este mercado. ¿Qué otros grandes datos o cifras nos tiene preparado el 2018? Pues en el sector agroexportador, los productos con mayor valor exportado hacia Canadá fueron uva de mesa, arándano, quinoa, mandarina y mango congelado, ¿no? Destacan, por ejemplo, loba de mesa con 16 millones de dólares, respecto a arándanos 14 millones, quinoa con 10 millones de dólares, cítricos los coloco porque no es solamente una subpartida, ¿no? Son tres subpartidas ahora divididas, entonces no solamente tenemos mandarinas frescas, sino también mandarinas híbridas, ¿no? Wilkins, tangelos y por eso es que coloco cítricos. Todo eso suma 16 millones de dólares, 7 millones de dólares de mangos congelados y 6 millones de dólares de mangos frescos, ¿no? Y en el sector textil y confecciones, ¿quiénes destacaron? El T-shirt, camisas de algodón con 12 millones de dólares, camisas de algodón con 3 millones de dólares, camisetas sin manga de algodón, es decir, polos manga cero, ¿no? O camisetas manga cero, con 2 millones de dólares, chompas de alpaca con 0.9 millones de dólares, 0.6 millones de dólares respecto a hilados de alpaca, ¿no? Entonces podemos ver que no solamente somos productos de algodón, de punto de algodón, sino también exportamos y ofrecemos a Canadá productos a base de pelo fino de alpaca. Y en el sector pesquero, ¿quiénes predominaron? Colas de langostino, filete de trucha congelada, conchas de abanico, conservas de anchoa. Hay un dato muy importante, que el Perú es el primer proveedor de filete de trucha congelada para Canadá. Las colas de langostino obtuvieron un valor de 10 millones de dólares, filetes de trucha congelada, 6 millones de dólares, conchas de abanico, 3 millones de dólares, y conservas de anchoa específicamente, 3 millones de dólares, ¿no? A pesar que esta es la descripción arancelaria, que es preparaciones de pescados y mariscos, realmente lo que se exportó fue conservas de anchoa, ¿no? Productos con mayor crecimiento exportador, entre el 2016 y el 2018. Observen, palta congelada, chocolate, jengibre, granada, y palta fresca, 4.6 millones de dólares de paltas congeladas, 2.3 millones de jengibre, 2.8 millones de chocolate, 2.5 millones de dólares de granadas, y 1.5 millones de dólares de paltas, ¿no? Ahora, el nivel regional. Sabemos que Lima es la mayor región que exporta hacia distintas partes del mundo, ¿no? Y eso se debe, naturalmente, por un tema de ubigeo, de las empresas que terminan estableciéndose, instalándose aquí en la capital, pero Canadá tiene algo curioso, que no solamente demanda productos de empresas de Lima, ¿no? Sino es lo que ellos nos permiten a nosotros, es tener una oferta exportable, diversificada y bastante descentralizada. Y entonces, ahí podemos observar que el segundo mayor región exportadora del Perú es la libertad, ¿no? Continúan Piura, Ica y Arequipa, y como pueden apreciar, está entre los productos no tradicionales para Piura, destacan langostino, mango, uva y banana, en la libertad, arándano, mandarina, palta y uva, Ica, uva, mandarina, chocolate y granada, y Arequipa, con pelo fino, uva, alcachofa y granada. Ahora veamos el PDM Canadá. Canadá está compuesto por 37 millones de habitantes, su PBI es de 1.836 miles de millones de dólares, y cuando vimos el de Bolivia, pues se quedaba en casi 800 millones, miles de millones, ¿no? Es decir, que este, pues, lo duplica o supera aún más que el doble. Su PBI per cápita es de 49 mil, ¿no? O sea, el de Bolivia también era mucho menor, y como les mencioné, el de Perú es de casi 16 mil dólares. Los principales proveedores, pues, destacan Estados Unidos, China, México, Alemania y Japón. Su demografía de ellos, si pueden observar, es más de gente no tan joven, sino de adulta, ¿no? Entonces, entre el 15 a 54 años, casi conforman más de la mitad de la población de Canadá, ¿no? Las principales provincias de este mercado, pues, son su capital, que es en Ottawa, en Ontario, tenemos a Colombia Británica, y por la derecha, ¿no? Por mi derecha, mi lado derecho, pues, está Quebec. ¿Y cómo es que ellos negocian? El perfil del negociador o del empresario canadiense es que son de mentalidad más abierta, ¿no? No son tan jerárquicos como la cultura latinoamericana o como el mercado boliviano que se presentó anteriormente. Evitan prejuicios, prefieren una relación directa, no desperdician tiempo, son bastante concretos, puntuales, y como mencioné, toman decisiones no necesariamente jerárquicas, ¿no? Además, les gusta escuchar la opinión, normalmente trabajan en conjunto, en equipo, y pues es importante la puntualidad también, mucho más importante que quizás en el mercado boliviano, que sí pueda haber un tiempo, ¿no?, de gracia, de 15 a 20 minutos. En relación a los acuerdos comerciales y al ámbito logístico, Canadá tiene 14 acuerdos vigentes, 9 acuerdos sin negociación, y un acuerdo suscrito, ¿no?, que es el acuerdo de asociación de Transpacífico. Respecto a los 14 acuerdos vigentes, están Corea del Sur, Honduras, Panamá, Jordania, Colombia, Perú, el EFTA, Costa Rica, Chile, Israel, NAFTA, Ucrania, CPTPP y la Unión Europea, ¿no? Ahora, en relación a la logística, ocupa el puesto 14 de 160 países, y sus principales puertos de entrada son Montreal, Toronto, Vancouver. Los transportes de carga por vía aérea son, respecto a la internacional, 0.8 millones de toneladas. Ahora, tenemos aquí un itinerario, pero ya al nivel de las rutas marítimas, que también es una herramienta desarrollada por Perú. Y pueden ver puertos de origen Callao, puertos de destino Montreal y Vancouver, las navieras, las agencias navieras, su frecuencia que es semanal, y el tiempo de tránsito que es de aproximadamente 23 días, entre 21 a 30 días en ese rango, y los agentes también, ¿no? Están, pues, el CMA-CGM, en algunos, por ejemplo, Hamburg-Sag, que es de una naviera, pero su agente marítimo es Cosmos, agencia marítima, ¿no? Bien, veamos los análisis comerciales del sector alimentos y bebidas para Canadá. Respecto al sector o al factor demográfico, pues hay que destacar que es un país donde hay bastantes migrantes extranjeros, y se dice que para el 2050, aproximadamente 11 millones van a ser extranjeros en este país, es decir, que si Canadá está subiendo de población, no necesariamente va a ser por canadienses, ¿no? Sino por foráneos. Respecto al nivel o al número de integrantes de familia, anteriormente estaba compuesto entre 4 o 5 personas, pero ahora es de 3 personas, ¿no? Y se cree que de aquí a 10 años eso se va a mantener. Además, está aumentando el número de mujeres que trabajan, ¿no? Ejecutivas, y normalmente ellas pues son madres, tienen hijos, y pues estos son menores de 16 años, según un estudio realizado por Nielsen, ¿no? Actitudes de compra, que es lo que predomina en los descuentos, las promociones, la calidad y frescura, así como la marca blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque la marca blanca pues cuesta menos que una marca privada, que una marca pues de una empresa conocida, reconocida internacionalmente o nacionalmente en Canadá, ¿no? Respecto a la comida fresca, ellos valoran bastante este tipo de alimentos, pero también le dan espacio para alimentos de conveniencia, ¿no? Es decir, fáciles para consumir o para beber, porciones y paquetes de comidas más pequeñas, más prácticas, paquetes flexibles y portables, ¿no? Y las principales provincias productores y comercializadores de alimentos son Ontario y Quebec, con el 65% de las ventas, seguidos de Columbia Británica y Alberta, ¿no? Que consolidan aproximadamente el 21%. ¿Y qué canales de distribución destacan? Mayoristas, intermediarios, cooperativas de compra, cadenas de tiendas, industria, ¿no? Que vendrían a ser los fabricantes, los procesadores y el canal online, ¿no? Que dicho sea de paso, el canal online en Canadá es de aproximadamente un por ciento de todas las ventas, ¿no? Mientras que en Estados Unidos es de punto cinco por ciento, ¿no? Pero si ustedes vean el volumen de ventas, pues es interesante. Porque su volumen de ventas promedio es de 397 miles de millones de dólares, ¿no? En Canadá. Y tiene un crecimiento de 3.5% respecto al 2015, entre el 2015 y el 2017, ¿no? Los principales grupos destacan Low Glass Company, Empire Company, Metro, entre otros, ¿no? Segmentos de mercado. Productos técnicos, procesados, orgánicos y especializados. Los productos técnicos respecto a la etiqueta halal, ¿no? Que es un tema que se va a ver posteriormente hoy día. Se dice que hay 80 mil millones de personas que utilizan o demandan este tipo de certificados. Y Canadá contribuye con los mil millones. Entonces, es un mercado bastante interesante también, ¿no? No solamente, por eso mencionaba sobre los foráneos que van a incrementar y las etnias, pues, que mayor porcentaje van a tener son el surasiático y también los musulmanes, ¿no? Ahora veamos, el margen de crecimiento es una estimación, ¿no? Se dice que la categoría de bebidas va a aumentar más en jugos superfrutas, ¿no? Jugos de frutas con un 5%. El chocolate también va a tener un margen de crecimiento del 4%. Respecto a los snacks también de dulces, 31%. Supergranos como la quinoa, chía, trigo, entre otros, también van a incrementarse en un 4% y las frutas secas, un 6%. El pescado congelado también, ¿no?, tiene una importancia y va a tener un crecimiento estimado del 6% y se prevé que para productos hechos de granola, así como chips y otros snacks al lado, pues, sean del 16% y 5% respectivamente. Ahora analicemos el sector textil y confecciones, ¿no? Canales de distribución, pues, tiendas por departamento, tiendas de lujo, tiendas de descuento, especializadas, tiendas deportivas, ¿no? Los principales grupos, pues, están Canadian Tire, Walmart Canada, Sers Canada, Dabay, Harry Rosen, entre otros, ¿no? Volumen de ventas, 22.058 millones de dólares fue en el 2014 y a la fecha continúa creciendo, ¿no? 56% es de ropa de mujer, es decir, que este es el segmento de mercado, ¿no?, ropas femeninas. Segmento, ahora con respecto al segmento de mercado, propiamente dicho, 68% es un mercado medio, ¿no? Quiere decir que también los productos que vamos a ofrecer, pues, tienen que tener una buena relación entre precio y calidad. La ropa de diseño es el high-end, la ropa de marca medio y la ropa de diseño genera el slow-end, ¿no? Es decir que ellos tienen bastante preponderancia hacia las ropas de marca, ¿no? ¿Y qué podemos ver en el sector manufacturas, no? Analizando comercialmente, sabemos que su canal de distribución es de importador, distribuidor, fabricantes y minoristas, ¿no? Es mucho más concreto, ¿no? No es tan desglosado o tan dividido o distribuido como anteriores sectores. Los principales grupos están BMR, Home Hardware, entre otros. Volumen de ventas de plásticos es de aproximadamente 19 mil millones del sector ferretero específicamente y el segmento de mercado o sector de destino es productos para la industria y productos para el consumidor final, ¿no? Ahora bien, en relación a oportunidades comerciales, estos se desarrollaron en el 2015 y 2016, ¿ok? Este análisis y el cual de cierto modo se va actualizando, pero he tratado también de hacer un mix, ¿no? Entre lo que se analizó en el 2015 y 2016 y lo que se está analizando en el 2017 para el 2018, ¿no? Para el 2019, claro está. Ven que el arándanos es un producto que ya se ha convertido en un producto estrella para el mercado canadiense, pero en el 2015 y 2016 ya se había analizado que eso iba a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque el arancel era del cero y además ya se iba a obtener prontamente el permiso sanitario, ¿no? Cuando accedió a esto, pues los arándanos que normalmente se iban a Estados Unidos, Europa, también diversificaron sus mercados y se fueron a Canadá, ¿no? ¿Por qué? Miren los precios, son de 2.62 dólares a 4.49. Eso es un arándano orgánico, ¿no? Y una presentación tan solo de 125 gramos. Los usos normalmente es consumo directo, aunque algunos lo utilizan para jugos, para hacer mermeladas o postres, ¿no? Y los requisitos es certificado y análisis del país de origen. Las frambuesas frescas y congeladas también, de cierto modo, se analizó en esa temporada, pero a la fecha aún no tenemos acceso sanitario. Y como aún no está liberado, a pesar que tiene un arancel del cero por ciento, pues aún no exportamos, ¿no? Pero aquí les dejo los precios referenciales, que es de 2.25 a 3.75 dólares, ¿no? En el orgánico, si esto lo convertimos a dólar canadiense, es 3 a 5 dólares canadienses. La presentación, ya lo mencioné, y en los usos también, al igual que el de arándanos, es similar. Los requisitos, como se menciona, aún faltan, ¿no? Necesitan protocolos sanitarios aún. La chirimoya, aranceles, es del cero por ciento, precios referenciales, es de 1.98 dólares. Su presentación normalmente es en unidad, ¿no? Es un producto mucho más grande comparado con los berries, ya mencionados. Los usos es para consumo directo específicamente, porque de todos modos es un producto nuevo para ellos, ¿no? La chirimoya. Y los requisitos también están certificados y análisis del país de origen, ¿no? Este producto ya se está exportando, la chirimoya. Y se ha analizado que es un producto potencial, ¿no? El banano fresco es un arancel del cero por ciento, y sus precios referenciales, observen, mira. Un plátano, hay tanto de plátano seco, o mejor dicho, chips de plátanos, así como plátanos frescos, ¿no? El valor promedio de plátanos frescos es de 2.96 dólares, y de chips de plátanos, nosotros los conocemos como chifles, es de 2.02 dólares, ¿no? Que en dólares canadienses es de 2.69. La presentación es de 200 gramos, en ese caso, y los usos es de consumo directo también. Y ahora, miren, ahora las oportunidades comerciales. En ese momento, entre el 2015 y el 2016, se había hecho un análisis y se había identificado al cacao en grano, ¿no? Hoy por hoy, como vieron en las primeras láminas, está el chocolate, las gotas de chocolate es en realidad un producto que ha ganado mercado, se ha exportado más, el cacao en grano incluso ha sido desplazado, ¿no? O sea, ha bajado su cantidad exportadora, su valor exportado, pero aún así no deja de ser importante, ¿no? Pero aún se identificó no solamente al cacao en grano, sino un derivado como el polvo de cacao, ¿no? Y es un mercado interesante considerando, pues, que hay algunos niveles exigidos por Unión Europea en relación al metal pesado cadmio, ¿no? Y entonces, si ahí están no solamente los chocolates con cierto grado de contenido de cacao, sino también el cacao en polvo, ¿no? Entonces, un mercado alternativo sería Canadá o es Canadá, ¿no? Los precios referenciales son de 3.14 dólares por kilogramo aproximadamente. Los usos es industria de chocolatería y repostería. Respecto a las prendas de alpaca para hombres y mujeres, eso también lo analizamos entre el 2015 y 2016 y a la fecha ya se está exportando más prendas de vestir, ¿no? Como mencioné, chompas de alpaca específicamente para mujeres y esa es una prenda de alpaca, ¿no? Entonces, tenemos que su arancel es del 0% y sus precios referenciales son de 418.19 dólares un sueldo de alpaca para hombre, ¿no? Y para mujer es de aproximadamente 370 dólares, más que todo por el tamaño, ¿no? Las presentaciones son unidades y los requisitos, pues, son un certificado de origen, para poder aprovechar este beneficio arancelario. Y ahora, entre el 2017 y 2018, hemos llegado a la conclusión que aceites esenciales, como las prendas de algodón para bebés y niños, también son productos potenciales para seguir aumentando las exportaciones al mercado canadiense, ¿no? Sus ventas son de 9.000 millones de dólares y Canadá lo que normalmente ellos fabrican son aceites esenciales para cítricos, ¿no? Pero nosotros no solamente podemos ofrecer un aceite esencial de limón, sino también de otros ingredientes, ¿no? Como palo santo, entre otros. Tendencias, los ingredientes como la mantequilla, de karité, marula, hierbas, especias, flores y otras esencias exóticas, ¿no? Como ya se mencionó, aceites esenciales usados en ingredientes cosméticos que son cada vez más demandados al nivel global y también al nivel de Canadá. Sus principales proveedores, ¿quiénes son? Estados Unidos con el 57%, seguido de India con el 6%, Argentina con el 5%, China, Francia y Brasil cada uno con 4%, México con 3%, España, Australia, Italia con 2% cada uno, ¿no? Y en relación a prendas de algodón para bebés y niños, el arancel es del 0%, los precios referenciales son del 0 a 36 meses, ¿no? De esa talla, el valor promedio es de 13.49 dólares. Trajes de dos piezas, vestido de algodón, leggings de algodón con el astano, el valor promedio es de 50.59 dólares. La presentación, de hecho, que es por unidad y los requisitos es, claro, está tramitar el certificado de origen, ¿no? Para tener este beneficio arancelario. Y bien, eso sería todo y con esto concluyo la presentación tanto del PDM Bolivia y Canadá. Sí, sí se exporta, pero en esta presentación, claro que se exporta. La siguiente, ¿no? Si no se exporta café a Canadá. Sí, sí exporta café. Se exporta café sin descafeinar y sin tostar, ¿no? Que es lo que normalmente nosotros exportamos a todos los países. Y no lo mencioné porque me enfoqué en el sector no tradicional, ¿no? Y el café está dentro del sector tradicional, ¿no? Pero ¿lo que no se exporta a un exportador grande? En el que se usa eso de café específicamente. Esto lo voy a hablar tanto para el café como el cacao y productos exóticos que Canadá no produce, ¿no? Lo que sucede es que Canadá es un mercado grande, de una superficie inmensa, pero de una población pequeña para su tamaño. Entonces, ahí prima mucho el tema de la negociación, del precio. Y no nos va a convenir a nosotros como pequeños ir y decirle a un comprador, yo te ofrezco café, cuando va a una asociación y vas a competir con ella, ya sea peruana o colombiana, ¿me entiendes? Y te va a ofrecer un precio mucho menor. Entonces, en ese sentido, es preferible asociarse, ¿no? ¿Pueden levantar la mano? ¿Qué tal? Buenos días. La información que nos ha brindado de qué año es, por favor, y cada cuánto tiempo se actualizan los PDM del Ministerio. El PDM Canadá se desarrolla entre el 2015 y el 2016, ¿no? Pero no solamente hay que… claro, y se actualiza cada cuatro años. ¿Ok? Respecto a la data, hay que tener en cuenta que eso se puede actualizar a través, en este caso, de las herramientas que tenemos a nivel nacional, con las aduanas, la SONAD, y también lo mismo para Canadá. No sé si desean o también podemos ver el tema de la herramienta que he utilizado para Canadá, ¿no? Para las aduanas de Canadá, que también es importante saberlo, ¿no? Pero más allá de los datos cuantitativos, lo que quería rescatar son los datos cualitativos y cómo es la dinámica comercial de Canadá, ¿no? Para con los países, en este caso, en desarrollo como nosotros, ¿no? Y cómo hay un grado de complementariedad alto. Gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Ok. Una consulta. ¿Y Canadá está importando quión, por ejemplo, y castañas? Sí, quión, importa quión. No sé si es de Brasil, de Perú no mucho, pero sí también importa. Pero el jengibre, claro que sí, que se está importando, ¿no? Aquí en Perú lo que sacamos es en mallas, ¿no? Jengibre fresco, pero sería bueno también darle un valor agregado y llegar al triturado en polvo, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno. Bien, para finalizar, quería decirles que este tipo de estudios o herramientas, que no solamente brinda el Mincetur, sino también PromPerú, son gratuitos, ¿no? Entonces, yo les invito a que ustedes puedan descargar, ingresar ahora a través de sus celulares a estos planes de desarrollo de mercado y concéntrense en las siguientes secciones, ¿no? En lo que es análisis comercial por sector, también en los perfiles de productos y en lo respecto a los canales de comercialización, esos tres, ¿no? Son los más importantes y son los que por lo menos hay información no solamente cuantitativa, sino cualitativa como tendencias del mercado, comportamiento del consumidor canadiense, no sus frecuencias de consumo, las formas de presentación, que normalmente, pues, de cierto modo pueden innovar, pero no todos se innovan, así que allá hay un estándar de cómo es que se presentan las etiquetas, qué tipo de código de barra se va a utilizar, el tema de qué sellos o certificaciones están predominando o son tendencia, ¿no? Que quizás habría que remarcar que de todo lo que es un paquete de productos orgánicos y también ecológicos en Canadá, ellos le dan mayor importancia cuando ven un certificado canadiense orgánico o también un certificado estadounidense orgánico, ¿no? Si tienen el uso de orgánico o el canadiano orgánico, entonces eso va a ser muy importante. Ahora, cuando hablamos, vuelvo al tema de café y cacao, un dato adicional es que entre un certificado orgánico y un Fairtrade, yo recomendaría primero un Fairtrade, ¿no? Primero por los costos y porque también hay, claro, para tener Fairtrade tienes que ser asociado, tener una asociación o una cooperativa, ¿no? Pero es importante, yo preferiría un Fairtrade a un orgánico. Y eso es por prácticas, ¿no? Por prácticas comerciales, cuando he tenido la oportunidad de poder ir, entonces uno ve que tiene mayor, o sea, tú cuando eres pequeño tienes que apostar más por el ámbito del sector social que el ambiental en un inicio, ¿no? Y eso te da más el Fairtrade que el orgánico. Gracias.